Rusia estima realizar 23 lanzamientos de naves espaciales durante 2017, 15 desde el cosmódromo de Baikonur, 6 desde Plesex y otros 2 desde Vostochny. En 2017, desde Baikonur partirán 15 cohetes portadores con naves espaciales. Algunas militares, destacó el viceprimer ministro ruso, Sergei Rogozin, agregó que la principal misión de 2017 para la rama espacial rusa consiste en evitar los lanzamientos fallidos. Rogozin señaló que toda Rusia apuesta por el espacio y por ello es importante hacer las cosas de tal modo que no tengan lanzamientos fallidos para crear un grupo orbital estable que ofrezca a Rusia todas las posibilidades tecnológicas nuevas, destacó la agencia Sputnik. En 2016, desde el cosmódromo de Baikonur se realizaron 11 lanzamientos, uno de los cuales falló, poniendo en órbita 10 naves. Rusia por primera vez desde 1999, perdió liderazgo mundial en el número de lanzamientos espaciales este año debido, entre otras razones, a falta de pedidos para el lanzamiento de satélites de comunicaciones. Notimex.